Muy buenas tardes a todos. Hoy nuestra provincia María Trinidad Sánchez está en negocijo. Tenemos invitados muy especiales hoy aquí. Y quiero darle la gracia a nuestro alcalde que viene de Massachusetts, que no ha abierto las puertas allá en Massachusetts, en esa ciudad tan importante, Lawrence, Massachusetts, donde se ha venido desempeñando excelente. Es un orgullo nuestro. También quiero decir a nuestro Emilio Garbán, que nos ha dado una mano amiga a nuestra provincia, a los productores de María Trinidad Sánchez, ya que nuestra ciudad está reconocida como la ciudad del coco. Y estamos nacional e internacional. También quiero decirle con el esfuerzo de nuestro ministro Jesús Antonio Vázquez, que siempre está de la mano con nosotros, ayudando a los productores del campo. Está pendiente a nuestra ciudad y colabora siempre en todo lo que pueda ayudarnos. Y cómonos a nuestros queridos diputados, a todos, sin dejar unos de ellos, que han hecho su esfuerzo por nuestra provincia María Trinidad Sánchez. Alexi Victoria también ha sido un excelente colaborador. Estadlin Vázquez y los demás jóvenes que se están surgiendo como nuevos candidatos en nuestra provincia María Trinidad Sánchez. Y nos sentimos muy orgullosos de todo ello. Y en general, con todos los funcionarios del gobierno, porque conjunto con nuestro presidente de la República, Luis Abinader, nuestra provincia, se ha visto la diferencia en desarrollo, en unidad de trabajo, en fortalecimiento, trabajar en equipo, que es lo que nos hace fuerte, lo que nos ayuda a que la sociedad pueda seguir cambiando, pueda seguir desarrollando como debe de ser. Y cómo no, nuestra seguridad ciudadana. Tenemos que emanar todos esfuerzos en conjunto para poder seguir poniendo nuestro país en alto. Bendiciones para nuestra provincia María Trinidad Sánchez, la ciudad del coco, a nuestro alcalde, Julio Peralta, que también ha sido un colaborador excepcional y siempre está en conjunto trabajando con nosotros. Ya ustedes saben, a disfrutar todo lo que tiene que ver con coco. Muchísimas bendiciones para todos. ...interesantes en esta hermosa tarde-noche ya, ¿verdad? Porque estamos aperturando la cuarta versión del Festival Nacional del Coco, nuestro FestiCoco 2023. 23. Yo no sé si ustedes están pendientes, así esa olla ahí atrás está hirviendo.